Me siento yo feliz, Dios explica sin reparo, que teniendo a Beatriz, se me entiende ahora más claro. Me siento yo feliz, Dios explica sin reparo, que teniendo a Beatriz, se me entiende ahora más claro. Y ahora aquí no disimulo, que el cantante yo prevena, y no te hagas el chulo, que a ti no hay Dios que te entienda. Y ahora aquí no disimulo, que el cantante yo prevena, y no te hagas el chulo, que a ti no hay Dios que te entienda. Yo vivo sin actitud, en mi copla cariñosa, hoy he venido a Letú, porque me ha echado mi esposa. Hoy he venido a Letú, porque me ha echado mi esposa. Hoy he venido a Letú, porque me ha echado mi esposa. Inversando yo prosigo, de aquí yo te dirijo, que le digas a mi amigo, que está hecho un tonto herpido. Que le digas a mi amigo, que está hecho un tonto herpido. Que le digas a mi amigo, que le digas a mi amigo, que le digas a mi amigo, que está hecho un tonto herpido. Que le digas a mi amigo, que le digas a mi amigo, que le digas a mi amigo, que está hecho un tonto herpido. Que le digas a mi amigo, que le digas a mi amigo, que le digas a mi amigo, que está hecho un tonto herpido. Que le digas a mi amigo, que le digas a mi amigo, que le digas a mi amigo, que está hecho un tonto herpido. Y para que bien me cuadres, en mi verso se repita, he de cantarle a tu padre, a Cristóbal y Angelita. ¡Ale! ¡Cantarle a tu padre, a Cristóbal y Angelita! 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 Y lo de su bragan Puedes preguntarle al juez Si te puede divorciar Puedes preguntarle a juez Si te puede divorciar Puedes preguntarle a juez Si te puede divorciar No dicen más que donzuna Mijas de lo que he querido Tu boda fue tu fortuna De tu mujer un castillo Tu boda fue tu fortuna De tu mujer un castillo Tu boda fue tu fortuna De tu mujer un castillo Si cambió ahora el encuadre Y lo digo bien contento Me remito ahora a los padres Que hicieron el monumento El encuadre a los padres Que hicieron el monumento El encuadre a los padres Que hicieron el monumento Eso mismo me repito A la mar y le doble Porque tiene unos ojitos Que parecen girasoles Que parecen girasoles Que parecen girasoles Que tiene unos ojitos Que parecen girasoles Respondeme yo te pido Que me saco placa nota Si un buen gran miladito Le darían a la ronda Si un gran miladito Le darían a la ronda Si un gran miladito Le darían a la ronda Echando la despedida Doy gracias por un prontitud Rebosante de alegría En el pueblo de Neno Rebosante de alegría 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 Rebosante de alegría